extra noticias nueve de la noche nueve punto de la noche muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de extra noticias de inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares pasamos a otras informaciones y le contamos que producto de las fuertes lluvias que se presentan en nuestro territorio nacional la comisión nacional de emergencias atendió varias incidencias por inundaciones nuestro compañero alberto cuadra nos trae el detalle de esta información adelante alberto bueno bastante lluvia bastante lluvia que se ha extendido en las últimas horas acá en el sector de desamparados y prácticamente en todo el territorio nacional podemos decir que no solamente la capital sino que sectores como la zona sur son las que en estos momentos tienen una mayor afectación por las lluvias pero acá donde estamos exactamente en gravilias de desamparados se dio nuevamente una inundación por efecto del colapso de alcantarilla tenemos ya ampliamente conocido de que esta zona es una es un lugar también muy vulnerable por la situación de las inundaciones donde incluso la municipalidad ha intentado hacer trabajos paliativos para evitar que se den ese tipo de situaciones circunstancias sin embargo todavía falta lo que sería pues un estudio que está ya entregado inclusive a la municipalidad y a la comisión nacional de emergencias y bueno sólo faltaría según nos ha indicado algunos vecinos que esto se ha comunicado a las autoridades acá vecinales de este lugar bueno la lluvia acá se presentó desde horas tempranas de la tarde de manera bastante variable pero por momentos también bastante fuerte y recordemos que no solamente que aquí llueva fuerte sino que también en lo alto de las montañas donde se viene una gran cantidad de escombros sobre todo lo que hemos visto es mucho como pedazos de árboles maleza que se ha acumulado en las alcantarillas y esto produjo que se diera este tipo de colapso bueno una vez cuando ya quedaron completamente obstaculizadas el agua empezó a subir y llegó prácticamente a unos casi medio metro de altura acá donde estamos nosotros en este sector de gravilias eso obviamente afectó a más de 14 viviendas de esta calle que es la más afectada y que en estos momentos pues se vea una acumulación bastante importante de barro y basura en la calle en estos momentos esta ruta está cerrada y estaríamos a la espera de lo que serían los trabajos de limpieza en las próximas horas pero qué es lo que dicen los vecinos con respecto a esta situación es reiterativa ya sea o ya ha ocurrido inclusive en dos ocasiones este año y que también les pareció extraño de que por ejemplo en septiembre y octubre no se dieran ese tipo de situaciones porque usualmente se dan estas inundaciones todos los años y varias veces al año también ellos inclusive pues indican que apenas ven que la lluvia es fuerte lo que hacen es correr alzar sus sus artículos personales y también sus vehículos se los llevan a un lugar alto pero veamos que lo que dice don Oscar Quiroz con respecto a esta situación a lo encontramos mientras estaba limpiando ya lo que sería su cochera y que también critica un poco a las autoridades porque bueno dice que ya son muchos años de esta situación reiterativa esto es un problema ya de más de 35 años y esto más de la de aquí de la municipalidad los van a mandar a la NASA porque tiene 40 años de estar estudiando el problema y no le hacen nada imagínese y bueno acá lo mismo verdad no da la alcantarilla se rebalza ya y esto ya con una lluvia País un poquito dura bueno vea usted la capa de lobo que queda las cocheras las casas las casas del frente que son las que más sufren esta gente tiene añalales de estar invirtiendo dinero en reparaciones y cosas y seguimos con lo mismo y esto es de toda la vida problema es la quebrada allá arriba ahí en porvenir que se viene Esto era un río literal aquí, pero un río y subir el nivel bastante, siempre lo mismo. Bueno, y estas lluvias son producto de una situación, un fenómeno que se está dando, que se está manifestando en el Caribe de nuestro hemisferio, exactamente en un trayecto que va hacia Cuba. Esta depresión tropical que primero, al inicio de la mañana de este lunes, pues se dio como una depresión tropical, se transformó en una tormenta tropical, Tormenta Tropical Rafael, que en esos momentos ya tiene hasta nombre, y que en las próximas horas podría convertirse en un huracán cuando ya realice su trayectoria hacia Cuba. Este fenómeno lo que hace es atraer la humedad del Pacífico y obviamente llenar de lluvia todo lo que es el ismo centroamericano. Recordemos que sectores como Panamá están siendo muy afectados por las inundaciones, están en alerta roja y acá en nuestro país estamos en estos momentos en todo el territorio, alerta amarilla, excepto en la zona sur que está en alerta naranja. Escuchemos lo que dice tanto el Instituto Meteorológico Nacional como también don Alejandro Picado de la Comisión Nacional de Emergencias. El país mantendrá la influencia indirecta de la hora Tormenta Tropical Rafael, la cual mantendrá para este martes condiciones de novedosidad para la vertiente del Pacífico y probabilidad de lluvias. Se espera que en el periodo de la madrugada y mañana se presenten chubascos y lluvias cerca de las costas del Pacífico, además con posibilidades de lluvias y lloviendas, en especial hacia sectores montañosos y partes del país. La CNE mantiene la alerta naranja para el Pacífico Sur y amarilla para el resto del territorio nacional. Hacemos un llamado a la población a mantenerse vigilante si vive cerca de cauces o zonas inestables. Durante las últimas horas, como vemos, muchos de los vecinos se han dedicado a la limpieza, también acá están esperando lo que sería la llegada ya de maquinaria para poder limpiar de mejor manera algunos de los sectores que están todavía obstaculizados, algunas zonas donde pasa lo que sería esta quebrada que se rebalsó y nuevamente causa problemas a todos los vecinos de este sector de gravilias en desamparados, más o menos unas 14 viviendas que se vieron afectadas, también hasta un vehículo que se vio afectado, se le perdió hasta la placa de ese conductor, una serie de problemas que sin duda alguna podrían ser evitables y que se espera que en los próximos meses, a raíz ya de lo que sería el inicio de estas obras, pues al fin se llegue a una solución final por respecto a estas inundaciones acá en el sector de desamparados, que bueno, ya prácticamente todos los años son algo que ellos esperan y que lamentablemente han tenido muchas pérdidas millonarias. Desde gravilias, desamparados, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Xenoticias. Muchísimas gracias Alberto por toda esta información y volver a hacer nuevamente el llamado de las autoridades de tener mucha precaución, sobre todo si usted vive en uno de esos sitios de alto riesgo. Pasamos a otros temas y le contamos que la Cruz Roja organiza un tope que se estará realizando en San Pedro, más de 2.500 caballistas participarán de esta actividad, a la cual ya se oponen los que defienden a los animales, pues aseguran de que se trata de un maltrato animal. Para el próximo 26 de diciembre, la Cruz Roja Costa Ricense anunció la organización del Día Nacional del Caballista en Montes de Oca. Este evento nos viene a ayudar a captar nuevos recursos para continuar apoyando nuestras operaciones, donde atendemos más de medio millón de emergencias al año, a lo largo y ancho del país. Agradecemos a la Municipalidad de Montes de Oca y a todos los grupos organizados que nos han apoyado en la realización del mismo. Con un recorrido de 5.5 kilómetros, más de 2.500 caballistas, la Banda Municipal de Sarcero y Mascaradas prometen llenar las calles de San Pedro, invitando a la comunidad a colaborar con la Benemérita. De nuestra parte, vamos a velar porque estén todas las condiciones de seguridad, de higiene, limpieza y por supuesto para darle esa tranquilidad y ese disfrute a toda la familia costarricense. A pesar de que los organizadores prometen un evento seguro respaldado por la Municipalidad y veterinarios, el Grupo Coordinadora por la Liberación Animal realizó un plantón frente a la Municipalidad de Montes de Oca, manifestando su oposición al tope. Porque estamos viendo que quieren ejercer esta actividad que es justamente violencia animal. Estamos viniendo en un retroceso en donde se nos ha justificado que esta actividad es meramente cultural, cuando no es cultura, lo que se sabe que era tradición años atrás no quiere decir que es tradición ahora. Montes de Oca siempre ha sido un cantón progresista que ha velado por los derechos humanos y asimismo por otras especies y aquí nos presentamos como colectivo para decir no al tope. La organización que promueve una cultura sin maltrato animal espera además que el dictamen de la Comisión de Jurídicos del Consejo Municipal vote prohibiendo los topes en el cantón. Y con una inversión superior a los 800 millones de colones, el día de hoy iniciaron las obras de ampliación del bulevar en la avenida central. Este lunes dieron inicio las obras de ampliación del bulevar de la avenida central. Estas imágenes muestran el inicio de los trabajos con este tractor que removió un poco de la capa asfáltica frente a la antigua entrada a la Asamblea Legislativa. El alcalde de San José, Diego Miranda, explicó el objetivo que tiene la ampliación de este bulevar, cuyos trabajos se extenderán hasta el próximo mes de abril del 2025. Porque nosotros estamos con el proyecto de recuperar el centro histórico. Una de las cosas más importantes que se tiene que hacer en las ciudades para recuperarlas es que la gente tenga lugares caminables. Y bueno, no es solo este proyecto. Este proyecto de la ampliación del bulevar está conectado también con la ampliación de las aceras de calle 21, que va a ser un proyecto también importante, conocido como Barrio La California. Y la idea es hacer un corredor en todo San José. Los trabajos obligarán a realizar algunos cambios en paradas de autobuses. Sin embargo, no se espera una afectación significativa. Estamos construyendo movilidad peatonal y seguridad. Y eso es lo que al final tenemos que generar. No solo generar obra pública por generarla, sino más bien es para generar bienestar. Actualmente tenemos dos ejes o dos partes, dos etapas del proyecto. Un eje que consideramos mixto, donde transitan vehículos y peatones. Y el otro eje que es totalmente peatonal. Eso quiere decir que las personas van a poder disfrutar la ciudad. Una de esas importantes es el cambio de paradas o lo que tenemos que hacer, reubicaciones temporales. La empresa tiene que hacerlo, específicamente está dentro de su proyecto, la coordinación con CTP. CTP hace una reubicación temporal de la parada durante los cinco meses, que es lo que dura el proyecto, y posteriormente lo reintegra. Yo opino que el boulevard está muy bueno hacerlo, pero sin parada de buses. Porque la parada de buses lo que pasa es, la gente se nos amontona acá cuando está lloviendo. No nos dejan trabajar, porque la gente toda se viene para acá y su parada de ellos para allá. Además tenemos aquí una parada que no existe. La parada es de ellos allá, si se paran mucha gente a este lado del calle y nos tapa todo el comercio. Pero hacer el boulevard es muy bueno para todos, ¿no? Sería un éxito total para el comercio. Nos brindaría las puertas, nos abraría más el comercio, nos pondríamos más las pilas aquí, digamos. ¿Eso ayudaría con el turismo también? Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque aquí pasa mucho gringo y ya con un boulevard ya la gente pasaría más. Hasta mañana hay una reunión a las 10 de la mañana en el Museo de Jade. Entonces hasta el día de hoy pues no sabemos exactamente qué beneficios o qué es lo que van a hacer en esta cuadra. Entonces nos quedamos así como, bueno, en mi caso, me quedo de qué, no sé todavía. Hasta mañana en la reunión me voy a dar cuenta qué es lo que van a hacer en esta calle, qué ampliación, si las paradas quedan igual. La obra abarca 8.500 metros cuadrados de construcción con un plazo de cinco meses para la finalización, con una inversión total de 886 millones de colones. Y en otros temas, la Caja Costarricense del Seguro Social ajustó el cálculo para el subsidio de las incapacidades al promedio de los últimos 12 salarios. Pero ¿cómo cambian la siguiente información? Se lo explicamos. Una reforma en el cálculo del pago por incapacidad basado ahora en el promedio de los últimos 12 salarios reportados entró en vigor este mes. ¿Qué opinan los costarricenses sobre esta medida? Mario Bravati, para servirle buenas. Sí, en mi opinión, esas medidas de la Caja claramente afectan al trabajador en promedio, ¿verdad? Pues una cosa era calcular las incapacidades con tres meses y otra con 12. Pero en fin, también hay que reconocer con humildad que mucha gente se abusa muchísimo. Pero me parece incorrecto de que hagan esa ingratitud porque la Caja, a todo el mundo, a menos a mí, a lo personal, me ha tratado muy bien. Eso es un hotel sin costellas. Por ejemplo, yo que soy pensionado, ¿cómo va a sacarlos? Es que es ilógico. Yo no sé, para mí eso no puede ser. Ahí hay mucha gente que no tiene trabajo. Anteriormente, el cálculo se hacía considerando solo los últimos tres meses, lo que generaba fluctuaciones en el monto del subsidio. Según Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, esta medida reducirá las cargas operativas y permitirá realizar los pagos en un plazo de 10 días hábiles, eliminando la necesidad de solicitar certificaciones salariales adicionales. Según el abogado laborista Fernando Bolaños, esta medida podría beneficiar especialmente a personas cuyos ingresos han disminuido en los últimos meses y perjudicar a quienes han tenido ingresos variables. Para el común de la gente, para el común de los asalariados, que tienen ingresos más o menos estables durante el periodo de los 12 meses, ni los perjudica ni los beneficia, sino que va a ser una situación muy parecida. Además, la modificación pretende dificultar los fraudes contra la caja, evitando maniobras de incremento salarial previo a una incapacidad proyectada. Al utilizar un promedio de 12 meses, se limita la posibilidad de manipular los ingresos para obtener beneficios mayores. La reforma también incorpora ajustes en otros derechos, como la licencia de paternidad en casos de muerte materna, adaptándose a las recientes reformas del Código de Trabajo. Y alrededor de 70 autobuses circularon en los últimos meses, a pesar de tener vencida la concesión de vida útil. Nuestro compañero, Jeffrey Naranjo, nos trae el detalle de esta información. Adelante, Jeffrey. Gracias, compañero. Muy buenas noches. Son cerca de 72 unidades de autobús, las cuales, de acuerdo a una auditoría realizada al Consejo de Transporte Público, continuaron circulando en las calles de nuestro país, pese a que sus concesiones de vida útil ya habían caducado. Esta auditoría, que evaluó a varias empresas autobuseras durante el periodo 2022, 2023 y también 2024, concluyó que esta materia efectivamente debe revisarse, especialmente a nivel de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. Por otro lado, los autobuseros sostienen que el periodo de cuánto debe un bus poder operar en las calles de nuestro país, el cual actualmente, de 15 años, debe revisarse minuciosamente y contar con mayores criterios técnicos. Un caso muy especial y muy específico se lo presentamos en la siguiente información. Veamos. En el último año han sido 21 unidades de autobús, las que ha tenido que sacar de circulación la empresa Autotransporte Desamparados, no necesariamente por desperfectos o fallas mecánicas, sino porque ya cumplían su vida útil de 15 años, establecida por el Consejo de Transporte Público. Una vida útil que los autobuseros aseguran no se encuentra amparada necesariamente en criterios técnicos. Muy bueno tener un criterio técnico que sirva como una norma país, para que se pueda determinar cuál es realmente la vida útil de un autobús para que funcione y sirva para el transporte público en el área metropolitana o bien fuera de San José. Para este último año y a principios de este año retiramos 21 unidades que ya habían cumplido su vida útil. ¿Cuáles eran las condiciones de esas unidades? ¿Consideran ustedes algunas de ellas podrían haber seguido operando? Algunas de ellas sí podrían haber seguido operando. Este fue precisamente el tema que abordó una auditoría realizada al CTP, donde advierten que cerca de 91 unidades al momento de estudio de la auditoría ya no contaban con vida útil para seguir operando, pero muchas continuaban en circulación, lo cual refleja las oportunidades de mejora en esta materia que tienen pendientes a nivel interno de la entidad. En algunos fragmentos del documento mencionan... Algunos informes relacionados con la vida útil de las unidades son puestos al conocimiento de la Junta Directiva meses después de las verificaciones administrativas. La Junta Directiva ha estado ordenando más prevenciones, lo que ha significado que se mantengan unidades dentro de las flotas autorizadas con la vida útil vencida, contradiciendo la legislación vigente. Respecto al informe citado de auditoría interna de este consejo, la dirección ejecutiva ha solicitado a las jefaturas pertinentes la información correspondiente para dar respuesta oportuna. Asimismo, se estará llevando a conocimiento de la Junta Directiva lo que corresponda. Parte de las recomendaciones del ente auditor precisamente implican no solo un mejor control sobre las concesiones, sino también que los criterios técnicos que demandan sectores autobuceros para verificar si efectivamente sus unidades pueden o no continuar en las calles se apliquen bajo amparo técnico. Se intentó conocer el criterio de la Cámara Nacional de Transportes, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta. Bueno, como vemos, esta auditoría advierte a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público la necesidad de revisar la manera en que actualmente se realizan estas verificaciones a nivel de la vida útil de los autobuses, que estos cuenten con los sistemas para garantizar el cumplimiento de la ley 7600, con los sistemas de cumplimiento a nivel de emisiones de gases y también la calidad a nivel automotriz de los autobuses. Son puntos que deberían revisarse y que también los autobuceros hacen un llamado a prestar mayor atención. Compañeros, es parte del reporte que les tenemos sobre este tema y esta reciente auditoría que se realiza al Consejo de Transporte Público. Ustedes continúan con más noticias. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y un hombre que hace tres días salió de prisión asesinó el día de hoy a su pareja en Purralde, Goicoechea. Luego se entregó a las autoridades. Purralde, Goicoechea se convirtió en el epicentro de un nuevo aparente femicidio en este 2024. Un hombre que más tarde se entregó a sí mismo a las autoridades quitó la vida a su pareja sentimental de 37 años de edad luego de darle 12 puñaladas en su pecho. Ella de hecho lo había denunciado, él la había amenazado de muerte. Él entró a la cárcel, no sé si bajo el delito, haberla agredido o por un asalto que había cometido anteriormente. Y ya bueno, ya la fiscalía, todo el mundo sabía que él la había amenazado con matarla y acaba de salir de la cárcel hace poco y ahí la apuñaló. Lo que me interesa es que ella la abrió y parece que ahí adentro la mató. El incidente fue atendido por la Cruz Roja a eso de las 5 de la mañana y luego las autoridades del Organismo de Investigación Judicial se hicieron presentes al levantamiento del cuerpo. Un recurso de la Cruz Roja Costarricense para la atención de una mujer adulta la cual sufre múltiples heridas por arma blanca. Al llegar a nuestros recursos se confirma que el paciente está sin signos de vía y la cena queda a cargo de la fuerza pública. Según el Instituto Nacional de la Mujer, en lo que va del año se contabilizan 18 muertes de mujeres en manos de sus parejas sentimentales. Y ahí nos preguntamos qué hace un hombre como él, que hace tres días salió de la cárcel con un récord delictivo, con medidas cautelares, incluso con temas de violación, de violencia intrafamiliar afuera, siendo peligro no solo para ella, sino para otras mujeres. Y hacemos un llamado al Poder Judicial para que revisemos todos esos procesos que ellos están llevando a cabo. El sujeto se entregó en una delegación policial en San José y aparentemente cometió el crimen bajo efecto de drogas. La Sala Constitucional rechazó de planos una acción inconstitucional que fue presentada por la exdefensora de los habitantes Ofelia Teitenbau para que realizara otro juicio por su caso. La exdefensora, quien fue condenada a 7.5 años de prisión por 29 delitos de uso de documentos falsos, al usar el nombre de una costurera sancarleña en sus declaraciones de impuestos. Esta resolución fue emitida un día después de que la exdefensora fuera recluida a la cárcel para purgar su condena y, de acuerdo con los magistrados, no es la ruta correcta para impugnar lo resuelto a nivel de casación por la Sala Tercera. Un aparatoso accidente entre una vagoneta y un autobús dejó como resultado dos personas fallecidas y una veintena de heridos. Los fallecidos son de apellidos Bolaños, de 47 años de edad, y quien supuestamente conducía una vagoneta, y otro hombre, de apellido Chavarría, de 82 años de edad, quien viajaba en el autobús, de acuerdo a lo IJ. La unidad de transporte público pertenece a la empresa La Folclórica, que da servicio desde Santa Cruz hasta la zona costera del Cantón de Carrillo, en Guanacaste. Se sospecha que una invasión de carril del conductor de la vagoneta provocó el accidente, algo que debe determinar las autoridades tanto de tránsito como del OIJ. Se responde con un total de 10 unidades, dentro de ellas 6 unidades básicas, una unidad de soporte avanzado y una unidad de primera intervención de rescate, con dos vehículos operativos. Se atiende un total de 6 pacientes en categoría crítica, 8 pacientes en categoría urgente, y 6 pacientes estables que son derivados a los diferentes cintos médicos de la localidad. Los cuerpos de rescate tardaron unos 15 minutos para llegar al lugar de la colisión frontal. De inmediato se estableció un puesto de mando para evaluar a cada uno de los pacientes del autobús. Nos abocamos a extraer pacientes del autobús, los cuales todavía se encontraban atrapados, y hubo un paciente conductor de la vagoneta, el cual se encontraba fallecido. Fueron entregados a las autoridades correspondientes. ¿Cuántos pacientes viajaron en el lugar? Aproximadamente 19 pacientes. ¿A qué centro médico los trasladaron? Liberia, Filadelfia y Santa Cruz. ¿Categoría? Roja, amarilla, verde y dos fallecidos en el lugar. Trascendió que los heridos fueron trasladados tanto al hospital de Nicoya como al de Liberia. Y nueve son los trágicos accidentes que han ocurrido en los últimos años en la curva, donde el día de hoy dos personas perdieron la vida en un accidente de tránsito, y esto en Cari Blanco, en Alajuela. Ángel García fue uno de los primeros en tratar de socorrer a las dos personas que esta mañana perdieron la vida en Cari Blanco, de Alajuela, muy cercano al sector de Cinchona. Yo estaba recogiendo, estaba limpiando, y en eso el perro se agarró y se fue, yo no estaba escuchando nada porque estaba con audífonos, y en eso vi que el camión ya venía en el aire, y chocaron, y en eso fui a avisar yo que había caído un camión, porque no es la primera vez que caen camiones aquí, ya es varias veces, sí. El trágico accidente que Ángel presenció esta mañana es el noveno de este tipo en los últimos nueve años. En el 2017, un bus que transportaba pensionados pasó directo en este mismo lugar, con un saldo de 15 personas fallecidas y 17 heridas. Ingresa un incidente en el sector de Cari Blanco, donde un camión se vuelca y cae en un precipicio. A la llegada de los recursos, se confirma dos pacientes sin signos de vida, y la escena queda a cargo de las autoridades policiales. Según los vecinos, la falta de señalización de muros de contención y la imprudencia de algunos conductores pareciera ser las causas principales de los trágicos accidentes ocurridos en este lugar. Además de esta curva, también tenemos otros puntos donde también han habido víctimas, pero sí, el principal es ese punto, en el cual ya han habido nueve accidentes recientemente, en menos de diez años han habido nueve accidentes con múltiples víctimas, entre ellos está el bus de los pensionados. Le queremos hacer una, de verdad que una petición solemne a lo que es CONAVI, que se ponga la mano en el corazón y que vengan a ver qué se puede hacer con vallas o con lo que ellos vean pertinente. Consultamos al CONAVI lo relacionado a la solicitud de señalización y colocación de vallas de protección en el sitio, que según los vecinos se les ha requerido. Al cierre de edición no tuvimos respuesta. Uno de los cinco sospechosos de contaminar un contenedor con 700 kilos de cocaína pasará seis meses en prisión preventiva, mientras que los otros cuatro cumplirán medidas cautelares distintas fuera de prisión. Se trata del imputado Steyler Cerdas, a quien lo vinculan con el caso de una presunta organización criminal, la cual fue desarticulada a la madrugada del jueves en las oficinas de APM Terminals en Moín de Limón. El Ministerio Público apeló a la decisión del tribunal de dejar en libertad a los otros sospechosos a quienes se les investiga también por contaminar el contenedor, el cual salió desde Moín con destino al puerto de Rotendran, esto en el 2022. Y alrededor de tres meses permanecerá suspendido el servicio del tren a Cartago. Mientras el Incofer en este momento busca los recursos para reparar la vía férrea, también se van a estar ampliando los servicios de transporte público. Debido a estos problemas en carretera, malasumas del problema en la línea del tren a la altura del fierro en Cartago, donde el pasado viernes un deslizamiento puso en peligro el paso, por lo cual el servicio entre Cartago y San José está suspendido, fue necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Transporte Público, Incofer y la Alcaldía de la Unión y Cartago se reunieron para buscar medidas ante los problemas del caos vial en esta provincia. De inmediato estamos hoy con las empresas geotécnicas, viendo cuál es la solución para poder poner a la mayor brevedad de nuevo en operación el tren. No es rápido, no les vamos a mentir, esto durará dos, tres meses, es un deslizamiento bastante importante. Pero además de la contratación inmediata por urgencia de la empresa geotecnista, vamos a trabajar con el CTP para poner muchos más horarios de buses para que usted pueda ir y volver a trabajar en San José con una menor afectación. Y al mismo tiempo estamos coordinando con Policía de Tránsito, junto con la Municipalidad, para mejorar también el tránsito. Estamos realizando mayores trabajos de limpieza para generar las cunetas, donde va a desfogar el agua. También estamos protegiendo el talud con material geotextil para que no siga evolucionando la inestabilidad del mismo. Aparte de esto, vamos a implementar una solución de una contratación por urgencia para realizar las obras necesarias y brindar la estabilidad requerida Las cuatro medidas que se estarían abordando serían El CTP reforzará el servicio de buses, tanto sumando servicios de Lumaca como si fuera necesario agregar alguna otra empresa para dar el servicio. Incofer adquirirá financiamiento para mejoras de la línea férrea, así facilitando las mejoras a la altura del fierro en Cartago. Policía Municipal de Cartago y Tránsito regularán paso, especialmente en horas pico, así como también trabajos para habilitar el puente modular en Taras, precisamente en el puente de ese mismo nombre para mejorar el tránsito vial. Solicitamos a todos los patronos, tanto del sector público como del sector privado, por favor aplicar la posibilidad de teletrabajo para los empleados que habitan en Cartago y a la gente que no tiene que viajar a San José, por favor evitar hacerlo, particularmente evitar hacerlo en horas pico. Creemos que es importante también pensar en alternar los horarios de ingreso a los... Detalles, ya lo sabe, a partir de las 5 de la tarde por Extra TV y también por las plataformas de Grupo Extra. Que pasen una excelente noche y los vamos a ver.